Antes de compartir el segundo bloque, se lo habíamos comentado, va a tirar la pausa, el análisis de lo que dejó el safari pista zonal. No tuvimos, claro, la propuesta del pasado lunes por el feriado y hoy tenemos la chance de comenzar a mostrar parte de lo que dejó la cuarta fecha del campeonato. Se corrió en dolabos en el escenario habitual, por última vez en este circuito. Y toda esta información, como lo coloca ahí en el pie de la pantalla, Gustavito Grau, está en nuestra página web. Toda la información la puedo ubicar ahí, los campeonatos ya actualizados también del safari pista en www.puesta.com.ar Y en esta página también además podrá ver esta propuesta que tenemos todos los lunes y los viernes en vivo a través de nuestra página web. Toda la información está ya colgada con Marcelo de Zapura, responsable del armado también de toda la información deportiva. Lo decíamos, el 8.50, momento de victoria para Luis Piú, el pasado domingo en el Toro Cordeo de Dolabos. A pesar de la lluvia, de la postregación que tuvo la carrera y que en definitiva, durante la semana, en el análisis que hicieron, el club organizador y la federación chugutense decidieron darle a las tres categorías el puntaje de la clasificación y de las series, de lo que entregaba el fin de semana, ya que cuando había culminado la final ganada por Luis Piú, aparecía la lluvia que se hizo sentir en Dolabos y que con la anuencia de comisarías de deportivos decidieron dejar de lado las dos finales, de los cuatro selectos potenciados y de la simple tracción imitada. Eso es el resumen de lo que dejó el safari. Momento ahora de analizar, claro, con el ganador de la carrera, lo que entregó la cuarta del campeonato. Nos visita precisamente Luis Piú, dominador del 8.50, el fin de semana. Luis, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Omar, y la tercera de la vencida. Yo me había invitado a los bajos de este y estuvimos a venir. Bueno, gracias por venir Luis, y nos acompaña también su hermano y que es el que va a la butaca derecha. Nos saludamos también. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches para todos. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿todo bien, Cristian? Sí, todo también bien. Bueno, ya disfrutando de lo que dejó Dolabos. Sí, la verdad es que fue una carrera muy, muy linda, así que remándola de atrás, alargando el quinto, así que pudimos ganar, que ganar legalmente, porque ya en Raúl nos habíamos quedado segundo, y ganamos por suma de tiempo, y la verdad es que se disfruta mucho. Bueno, esto que habla Cristian, Luis, y que lo hemos charlado también en nuestra propuesta radial, de enterarte de los boxes en la carrera, la tercera del campeonato, que fue Raúlson, porque claro, terminaba segundo en pista, pero por sumatoria de tiempo te habías quedado con la victoria, tu primera victoria en la temporada, en la categoría, y bueno, te enterabas en los boxes. Claro, yo en pista termino atrás de Bruno, así que la vuelta de honor no fue muy festejada, pero bueno, cuando llegamos a Búncia nos enteramos que no habíamos ganado, y ahí sí pudimos festejar el triunfo. Bueno, ¿en qué buen momento llegas, Luis? Si quieres también esto, de venir trabajando desde hace tanto tiempo en la categoría, y que bueno, empiecen a aparecer los resultados, está bueno. Sí, seguro que se trabaja, venimos a ganar justo a la mitad del campeonato, que podemos descontar los buenos puntos de isla, y bueno, es todo el trabajo de Osvaldo y de Luis López en el motorcito. Bueno, Luis es el que ha trabajado para entregarte un gran motor. Sí, la verdad que sí, que trabajaba mucho y el motor iba fuerte. Bueno, vamos a ir compartiendo, a través de la pantalla del 3, lo que entregó el fin de semana Dolado, en la propuesta de la final, de 8,50 centímetros cúbicos, competencia, que como analizamos, ahí está el momento de la largada, Luis, bueno, largaba quinto, no te iba a hacer fácil por ahí la final, con una gran cantidad de autos y con una pista que estaba húmeda, que por momentos aparecía la lluvia, bueno, eso es lo que entregaba para vos el fin de semana en Dolado, Luis. Sí, en la serie tuvimos una complicación que se nos cayó el filtro y unos tornillos para dentro del teudor y empezó a fallar, así que no pudimos avanzar mucho en la serie. Y en la final, Osvaldo trabajó mucho con el auto para poder largar la final, viendo que se venía el agua y que el piso no estaba en las condiciones óptimas, ¿no? Claro, ahí te permite ya ubicarte en la curva número uno, cuando se largaba la carrera, con la larga fila, con 30 autos en la pista, de saber que estabas en una posición expectante, pero la carrera había que correr, Luis. Sí, seguro, o sea, estábamos, y o sea, en la segunda vuelta ya vi que el auto iba muy bien, Osvaldo me había cambiado las gomas y las libras y eso, y ahí, cuando llegamos a la olla, lo puedo superar a Gatica, y después se notó que el auto iba fuerte y con buen ritmo, así que lo pudimos hacer una buena carrera de atrás. Exactamente, no es fácil en esta categoría, es con autos tan parejos, Luis. No, no es fácil, y además vos mirás por el espejo, y lo que menos tiene, tiene 10 años corriendo, así que tiene mucha experiencia y te cuida muy bien la cuerda, ¿no? A medida que pasaban las vueltas, Luis, tenía la posición azul, tuvimos la chance, ahí está el momento de sobrepaso a Gatica, digo, ya te ubicabas cuarto, de saber que, bueno, tenías el elemento, ese momento en que detrás de todo el A1, que lo dejás a Gatica, y ya estás pensando en lo que tenías adelante. Sí, y todas las maniobras se dieron a la salida de la olla y en el A1, así que ya había visto que era el lugar, y siempre el auto se mantuvo muy firme y iba muy bien por lo sucio, así que ahí le podía ejecutar bien la maniobra. Bueno, ¿se piensa en las maniobras antes de cometerlas, Luis, o antes de hacerlas, ejecutarlas, para saber que tiene que ser limpia la maniobra, supongo yo, ¿no? Sí, quedaba el lugar para que yo pueda entrar con el auto, y ellos me respetaron muy bien también, que eso hay que felicitarlos, porque cuando yo tenía el auto puesto, en ningún momento me apretaron contra la cuerda, y salieron las maniobras hermosas, y creo que la carrera también fue muy linda para todo el público. Exactamente, con mucha gente, Luis, el fin de semana para la presentación del Safari, y me parece, Cristian, que también se disfruta en la butaca derecha, viendo tanta cantidad de público, de saber que la categoría está bárbara, está por un momento muy lindo, autos con parejos, y bueno, supongo yo que se debe disfrutar también de tu lugar, de acompañante de Luis. Sí, la verdad que la categoría está muy competitiva, y hay que agradecer a toda esa gente, que a pesar de que se largó a llovinar, la gente siguió mirando la carrera, no se fueron, hizo el aguante, hizo el aguante, la verdad que hay que felicitar a toda esa gente, que se queda ahí a pesar del mal clima, que no acompañó el fin de semana. Tal cual, observábamos recién, justo en el tránsito de la salida de la olla, él ya superaba, así que precisamente, a uno que ya quedabas tercero, Luis. Sí, la verdad que el auto, por eso te digo, que Juan lo trabajó mucho antes de salir a pista, y el auto traccionaba muy bien ahí en la salida de la olla, en la trepada, ¿no? Bueno, yo vi que ellos se divisaban hacia la derecha, y yo podía doblar bien pegadito la cuerda por la izquierda. Claro, eso es porque te lo permite el auto. Sí, sí, Eso estamos hablando de todo el trabajo que hace, bueno, este nuevo chasista que tenemos también en nuestra zona, porque bueno, era por ahí impensado, para nosotros uno que lo conoce a Ovaldo Martínez de hace tantos años, de que pudiera inclinarse por esa parte también, o esa otra pasión que tiene por el automovilismo, que es trabajar en un chasis, que no es fácil. No, no es fácil, o sea, nosotros venimos trabajando ya hace siete años, desde que empezamos con la camioneta de Ovaldo, y siempre aprendiendo y aplicándolo, probando cosas, ¿no? Y por ahí nos van saliendo, y vamos para adelante. Exactamente, bueno, a prueba y a roba es eso. Sí, seguro, porque vamos aprendiendo solo, o sea, probando y trabajando mucho en el auto, y probando cosas que por ahí no tenés mucho tiempo de probar, porque como es el safari, no tenés para ir a probar, que usamos las carreras de prueba, y bueno, esto nos llevó tres años, ¿no? trabajando en el 8.50 para que pueda estar ahí donde está ahora. Bueno, aparece tu primera victoria en Rawson, la segunda, se debe haber festejado distinto, supongo yo, sabiendo de qué era la pista, Luis, con las maniobras que estamos observando en la categoría, digo, se debe haber festejado distinto. Esta sí la festejamos, la verdad que arriba del auto, la festejamos mucho, porque, como las otras carreras, medio que la había ligado al rebote, no, por ahí no, no es lo mismo, ¿no? que el arreglar quinto y pasamos a todo, y ver primero la bandera 4. Exactamente, aparte con maniobras barras, como la que observamos, donde lo dejaste de lado a Gatica, luego a Rurupiú, y ahí está el momento también, bueno, el ingreso del auto de seguridad, donde todavía estás tercero, pero ya estás pensando en la maniobra que debes realizar, digo, para dejarlo de lado a Pipo Mata, ¿no? No, Pipo, pasamos los dos juntos a Isla. A Isla, claro. Pasamos primero a Isla, los dos juntos, ahí cuando yo ya lo venía pasando a Pipo, me sale el pescar, ahí tuviste que volver para atrás. Exactamente, tuviste que devolver la posición como corresponde, viene el relanzamiento de la carrera, es momento en que la categoría otra vez se pone en movimiento, y bueno, con lucha, estamos hablando, claro, de la punta de la carrera, que es lo que analizamos con vos, Luis, que en definitiva subiste a lo más alto del podio, claro, hipotéticamente en el festejo, pero bueno, sobrepaso en todos los lugares del circuito, con una categoría realmente con 30 autos en la pista, Luis, que habla un poco del potencial que tiene, ¿no? Sí, la verdad que se presentaron muchos autos, y no se cayeron mucho desde la clasificación hasta la final, que largaron mucho y se quedaron pocos. Exactamente. Eso fue lo más importante de la categoría, no terminaron 26, creo, una vuelta del puntero, que eso es algo para destacar. Exactamente, algo para destacar en la categoría, y bueno, este campeonato, que hoy lo tiene, es a Irla con 78, y ya está segundo con 74, a solamente 4 del actual campeón y puntero de la división, Luis, un buen momento para vos. sí, algo increíble y pensado para nosotros, no, no te imaginas que iba a arrancar de esta forma el campeonato. lo que pasa es que, lo que pasa es que, bueno, todos trabajan para lo mismo, y se te dieron dos competencias seguidas, Rawson y Dolabor, y ahora ya está pensando otra vez en volver a Rawson en el próximo 11 de septiembre, Luis. Sí, el auto ya está todo desarmado, ya está Osvaldo trabajando y repasando todas las cositas para que el auto no se pare, o sea, ahora ya pensamos en eso, que no nos podemos quedar, y sumar y tratar de salir delante del saldo. Bueno, todavía 50% de campeonato por transitar, Luis, falta un montón. Sí, queda 100 y pico puntos del juego todavía, así que, requino. Bueno, 4 puntos de diferencia, lo decíamos, es la 78, vos con 74, Gatica con 58, Cuarto está Bruno Pio con 54, Matar, quinto con 46. Bueno, apretado todavía este campeonato, y lo decíamos con más de 100 puntos del juego. Sí, yo creo que los 5 tenemos chance de poder, despelear el campeonato, así que, se va a poner bueno. Claro, y ahora pensar en volver al circuito, que te permitió a vos la primera victoria, aunque te enteraste en boxe. Así que vamos por la revancha, tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Y que sea la pista, Luis. Que sea la pista, sí, eso lo digo, no me gusta ganar abajo, sino que sea la pista, eso lo disfrutas mucho. Bueno, ¿cómo disfrutaste, Christian, vos el fin de semana a dos lados? Es complicado, arrancamos en la mañana, las pruebas, con la rotura de la caja de cambio, con la caja de cambio, y tuvimos que venir a traer, buscar la otra caja, porque no la habíamos llevado, así que, se vino Luis a buscar la otra caja, mientras nosotros, sacábamos el motor y caja, porque tenía que sacar el motor, para cambiar la caja, así que, llegamos sobre la hora, fue un tema eso, ¿eh? Estuvo complicado, así que, que cambiamos la caja, y largamos la serie, y, y nos agarra la falla esta, del filtro de aire, que se cayó un pulmón para adentro, y, después tener una final así, realmente, se festeja mucho, porque, lo sufrimos, el domingo, sufrimos para cambiar la caja, llegamos sobre la hora, así que, es algo, que, que lo esperábamos, lo estábamos esperando, de ganar en pista, de no por, por suma de tiempo, ni porque alguien se toque, o sea, ganar legal, como se dice. Como, como sucedió el fin de semana, ¿eh? Que, que se dio de esa manera. Sí, sí, tuvimos la suerte, de poder redondear el fin de semana, como quien dice. Es difícil, por ahí dar vuelta, una situación, Luis, cuando, cuando aparecen estas complicaciones, de cambiar la caja, sacar el motor, bueno, todo lo que significó para vos, comenzar a torcer el domingo, lo diste vuelta, en la final. Sí, las cosas, vete, como te tiene que tocar, te toca, o sea, se trabajó mucho, para poder llegar a largar la final, a la serie, perdón, para no poder perder la serie, y después largar desde el fondo, porque si va a estar complicado, con tantos autos, así que llegamos bien, justo para poder largar la serie. Luis, y no solamente, se complica, largar desde el fondo, lo que fue, digo, el fin de semana pasado, porque además, la pista no estaba en las mejores condiciones, por la lluvia que aparecía, que caía en una gota, bueno, que complicaba, en definitiva, el tránsito de la pista. Sí, estaba muy complicado, y cuando estamos terminando la carrera, juntos, juntos, el largo de la llover en la última vuelta, y ahí se puso más, pero para todos, para todos iguales, ¿no? Bueno, Luis, la maniobra aparece ajustada, cuando te quedaba, una vuelta y media, digo, para terminar la carrera, y permitir de que, de que lo pudieras pasar a pie, y en definitiva, quedarte con la victoria, ¿no? Sí, la verdad que sí, también salimos muy fuerte, firme de abajo de la olla, de la olla, y llegando al desvío, lo llevo atrás de Pipo, y ahí me puedo correr hacia la izquierda, y poder pasarlo en la uno, ¿no? Exactamente, porque en definitiva, saliste bien plantado, como decís vos de la olla, pero al momento de llegar a la uno, te quedaba la cuerda, no te porfío la posición, en ningún momento, Pipo. No, para nada, donde Pipo vio que yo ya le tenía el auto puesto, me respetó muy bien, y hay que felicitarlo a eso, porque sale, esas son lindas maniobras, que se hacen de dos, ¿no? Tal cual, si uno no quiere, la maniobra no sale, Luis. No sale ni para ninguno de los dos, quedábamos los dos afuera. Exactamente, y eso permitió, de que vos ganaras estas carreras, que estamos viendo ya el desenlace final, de Dolabor, y bueno, en definitiva, de saber, de que se está por un buen momento, Luis, para este campeonato. Sí, seguro, estamos disfrutando full, y bueno, seguir trabajando, no quedarse, porque, donde te dormiste un poquito, ya te pasan de la vida al seguir. Tal cual, porque hay muchos pilotos, como vos comentabas, el caso de Ila, de Gatica, de Matar, digo, por nombrar algunos, el mismo Bruno Pio, que estamos viendo en imagen, bueno, lo de Valdés, bueno, muchos chicos que realmente, andan muy rápido, que tienen, también unos grandes elementos, muy buenos autos, y bueno, eso hace de que, la categoría sea tan competitiva. sí, la verdad que sí, ellos también trabajan mucho, y no hay que quedarse, y por ahí pegamos un poco, contra la experiencia que tienen ellos, pero bueno, falta girar, y vamos aprendiendo, una vez que andas con el lote de adelante, aprendes mucho, bueno, y se hace más fácil, Luis, sí, mucho más fácil, seguro, vas aprendiendo a manejar, vas abriendo los radios, los frenajes, todo eso, nada que ver con cuando yo andaba, en el fondo, tal cual, porque te encontrás, con un montón de autos, no salen las maniobras, terminas trabado, exacto, y ahí te das cuenta, de por ahí, de las cosas que haces mal, claro, y estando, de la mitad hacia adelante, se hace mucho más fácil, la visibilidad, o sea, se te hace mucho más fácil, bueno, Cristian, en tu caso, trabajás en qué parte del auto, en qué colaborás, Diego, para que Luis, el fin de semana, se pueda subir mucho más tranquilo, Diego, al margen de que está López, y de que está Ovaldo, trabajando ellos, en firme en el auto, sí, el que arma casi todo el auto, es Ovaldo, el que está siempre, que hace chasis, y después está Lópezito, que entrega el motor, y bueno, después, yo me encargo de ir a buscar el auto, de ir a sentarlo al Marivalle, de cuando entrega el motor nuevo, de ir a Oscar Anasta, de cargarlo, llevarlo, dar las 30 vueltas, sentar en el Marivalle, de ir y venir, si falta algún repuesto, o sea, lo que hace cualquier colaborador directo, a cualquier auto, ¿no? Bueno, ese es lindo, correr con tu hermano, lo has hecho con otros pilotos, en otras categorías, sí, 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 vengo corriendo hace varios años ya, y corrí con, en la época del safari viejo, corrí con Raúl Gajardo, corrí con Beraza, el vasco Beraza, el vasco Beraza, corrí con él también, y bueno, empezamos este proyecto hace, no sé, tres años, tres años y medio, empezamos, de tener el auto propio, de armar un 850, que lo empezamos, desde que Seba Mateo, llevó el chasis pelado a la casa, y empezamos a enchaparlo, y hacer todas las cosas con mi hermano, de poder tener el auto nuestro, así que, hoy por hoy lo estamos disfrutando. Bueno, está muy lindo, hacerlo de esa manera también, ¿no? Sí, sí, arrancamos de cero, así que, empezamos el auto ahí, en el taller de la casa, y después, una vez que se terminó, y que se fue mejorando, lo llevamos al taller de Osvaldo, y ahí empezamos a laburar, y hoy por hoy se están viendo los resultados, ¿no? Bueno, estos resultados que aparecieron esta temporada, Luis, y que hoy te permite, ir pensando, si se quiere, en una gran definición de campeonato, que tendrá la categoría, ya por el mes de diciembre, ¿no? Yo calculo que sí, que vamos a llegar a Madrid, ya no creo que se defina antes, sino que todos van a dar pelea, y vamos a llegar a Barcelona, que se define en la última, ¿no? O sea, ojalá que sea Madrid, con dos fechas finales, que tiene ese mismo sentido. Las dos últimas en Madrid, y bueno, que se define en la última fecha, que eso es el mejor sabor que se pierde, para todo, ¿no? Para el público, y para nosotros igual. Tan cual, para ustedes, que trabajan, y que, bueno, tienen un gran elemento, para la categoría que está pasando por un momento muy lindo, y para el público, que nos viene acompañando, en esta temporada, me parece mucho mejor, que en años anteriores, Luis. Sí, ahora en Barrauto hubo mucha gente, y ahora en Dolado, pues, impresionante la cantidad de gente, o sea, cuando volvíamos para el Treleo, estaba pesada la ruta, con toda la gente que venía. Bueno, y esto, hablamos un poco, de la gente gustosa del safari, ¿no? Que nos acompaña a todos, a todas las categorías. Exacto, sí, salen muy lindas carreras, muy lindo espectáculo, y creo que a la gente le gusta, ¿no? Luis, gracias por este momento, por acompañarnos, por visitarnos, porque sabíamos que, por ahí, por otras cuestiones familiares, nos podía sentar, así que, bueno, agradecerte que estés con nosotros, volver a felicitarme por el triunfo del fin de semana, y, bueno, a seguir trabajando, todavía queda mucho por transitar. Sí, lo agradezco, bueno, dejarme agradecer a Osvaldo, obviamente, que más le pone el pecho del autito, y a Loquecito por el motor, la carnistería de Don Walter, que me da una mano muy grande, la industrial, y a mi familia, que, obviamente, me hace, se la banca toda, cuando yo le paso mucho fin de semana, cerrado, para poder terminar el auto, y a mi vieja, ¿no? Que está desde, desde que el principio, muy grande. Bueno, gracias por lo que me lo hizo. Gracias a vos, Marcos. Bueno, para vos también, Cristian, agradecerte, por compartir con nosotros, y con la audiencia, después está pronto, lo que fue, la experiencia del pasado fin de semana, y bueno, que sigan por este buen camino. Bueno, gracias por la invitación, también agradecerle a, a todos los muchachos, que van a los asados, que hacemos, en el taller, para, para poder juntar el presupuesto, para poder ir a correr, que, que nos juntamos siempre lo mismo, para Rubén, que, que me invitó a correr esta carrera, Rubén Paz, y Roberto, que me están esperando ahora, cuando salga, para ir para allá, los muchachos Paz, Matías, Mingo, y, y, y esperemos que sigamos por esta senda, ¿no? Gracias por venir. No, gracias a vos. Ahí estaba, es la palabra del ganador, del 850, de Luis Piú, y de su compañero, su hermano Cristian, compartieron, lo que fue, la carrera de dos labores. Metemos en la última pausa, cuando nos hemos clarizado, lo que viene, para el fin de semana, a nivel nacional, el Top Race, y el Mó, las siete fin de semana, en la nueva fecha nacional. Gracias. 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 Gracias.